Ella no pide nada normal Se esconde tras su vida y reja Más sueños rotos debe afrontar Pretende un día tener novio y leal Lamentando sus días la eterna cuenta atrás Ciento ochenta grados de energía Ella no pide su camina para comenzar el día como los demás Y las energías se convencen cada día pero no consiguen más Nunca se sabe dónde ir a parar Ella tiene mucha idea pero su orgullo no la deja respirar Nunca se cuida, prefiere amar Amar a su modo tan particular Búscate el cuento que sirva para tu plan Después me cuentas batallas de tu lado emocional Lamentando sus días la eterna cuenta atrás Ciento ochenta grados de energía Ella no pide su camina para comenzar el día como los demás Y las energías se convencen cada día como los demás Pero no consiguen más Nunca se cuida, prefiere amar Ella tiene mucha vida pero su orgullo no le deja respirar Lamentando sus días la eterna cuenta atrás Ciento ochenta grados de energía Ciento ochenta grados de energía Nunca se cuida, prefiere amar Nunca se sabe dónde ir a parar Ella tiene mucha idea pero su orgullo no le deja respirar Día de no Adiós